la 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 Así ha sido el término de que yo estaba transmitiendo todo y por acá, transmitiendo en vivo, para ver cómo nos desfile, y entrábamos en nada. ¿Ya sabe que estás transmitiendo? Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Ya, entonces ya vamos. Sí, pues ya la acabo. ¡Vamos a hacer! ¡Aquí viene el corazón de la dirección fiscal! ¡Aí no va, da la vuelta! ¡Aí no va! ¡Aí no va, da la vuelta! En vivo entonces desde el Estadio Municipal de Chilete, para transmitir el partido de entre la incisión educativa 82.553 Chilete, versus la incisión educativa 105 de Contumasá. Vario por el partido de Ida. Estos Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2022. Etapa UGEL 1 a 0 está ganando la institución educativa 82.553 de Chilete. Despeje, entonces, de la saga de Contumasá, saque lateral para Chilete. Despeje, de lo mejor peligro y despeja ahí la saga, el número 14 para Contumasá. el lateral a favor de chilete saca el lateral, vamos a ver que sucede pase para el número 7, se filtra en el área saca el centro vamos a ver que sucede, sigue el número 7 la defensa intenta rechazar el número 11, agarra el despeje casi, casi, casi llega el segundo de la tarde y el saque de meta para la incisión educativa 105 de Contumazán ahí, ve el desigrandazo era él, ahí, para, quiero darle ¡Gracias! 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 Empate, gol, 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 gol para el 105. Acaba de empatar el partido, entonces, la institución educativa 105, 1 a 1 el partido. ¡Gracias! Efesios,��� v 04 de la ciudad de Navarro, 34 de la ciudad de Navarro que de emailaru incentre con caja de la ciudad que les gucken de guμ vistos agro, queansi, www.nars.luño y barro. ¡Susky! 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 ¡Saca! ¡Saca ahí! 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 ¡Vamos! Saquen.... ¡Espengan! ¡Oh, empengan! ¡Espengan! Joder, esto dura 25, una hora. Dura 45. ¿Por qué? ¿Por qué más de las fotos peyes? ¡No quiere verlo! ¡Sigue! 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 no quiere la identidad de los niños ahí están los números por eso que de acuerdo al número está el nombre ahí mira en este año Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 al servicio saludo lateral nuevamente para chile angelo perez nuevamente busca Ángelo a ver qué sucede Plasencia con el esférico intenta despejar, sigue el número 10 Castañeda 5-4 descontrolado con la defensa y el equipista Dairo Plasencia despeja hacia el corner entonces para el 105 Castañeda Cámbito Vícita Vícita Cámbito Vícita Cámbito Cámbito Vícita para realizar las acciones entonces en busca del esférico vamos a ver al parecer no hay un esférico para que puedan reiniciar las acciones sigue ganando entonces la insión educativa de Chilete a su similar de punto más A por el marcador de 3 goles a 2 córner entonces para la insión educativa 105 vamos a ver que sucede el arquero ordena a su defensa va a sacar entonces el árbitro autoriza el saque el disparo buscando el número 6 sin embargo la defensa atenta sale jugando de nuevo la filtra el pase de un lindo disparo casi 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 el arquero solamente la vio por encima de su travesaño y es saque de meta a favor de Chilete va a sacar Marco Plasencia con el número 5 sigue Marco Plasencia sin embargo le apetece que es mano va a sacar Dante Soto va a sacar Dante Soto entonces buscando a Alessandro sin embargo Alessandro está un poco distraído sigue ahí Castañeda Florian no logro comprobar Soto vamos a ver que sucede sigue el buen Castañeda Jota Castañeda sin embargo no hay nada dice Larui pero que sigan las acciones Marco Plasencia se equivoca de contra del balón no el de Alessandro la filtra para Dallero León sigue Dallero León sin embargo ahí Castañeda Florian despeja y es lateral a favor de Chilete va a sacar entonces Angelo Pérez con el número 4 Angelo Pérez busca a Dante Soto sigue Dante Soto con el esferio va a sacar el pase Dante Soto filtra el pase sin embargo despejado por la defensa lateral entonces para Chilete nuevamente Angelo Pérez busca a Dante Soto con el número 20 sigue Dante Soto va a sacar el pase Dante Soto lo busca para Steve y un violento zapatazo sin embargo el arquero atento y despeja al tiro de esquina a favor de Chilete tiro de esquina entonces el tiro de esquina indica el árbitro principal el referí con el severo va a ser efectivo entonces Dante Soto con el número 20 el tiro de esquina va a sacar Dante Soto entonces el árbitro autoriza el saque tiro el arquero le tira el zapatazo Piero sin embargo no logra nuevamente ahí el número 4 pero Angelo Pérez sigue Dede que dice que es posición adelantar a tiro libre a favor del 105 va a sacar Alejandro Castañeda nuevamente Alejandro Castañeda filtra con el número 14 vamos a ver el árbitro tira Alejandro Castañeda filtra el servicio vamos a ver que sucede atento y luego va a despejar el balón Choquecabo atiado y sigue adelante sin embargo nuevamente los equipistas del 105 intentan filtrar la pelota al área contraria vamos a ver que sucede siguen las acciones el árbitro dice que es posición adelantada posición adelantada entonces del 105 tiro libre a favor del sion educativa 82-5-53 de Chile también entonces selección educativa de Chile te vamos a ver quién sale sale con el número 9 Alessandro Vigo y lo entra con el número 17 Jordan Carrera a ver si Choquecabo atiado la despeja para Piero vamos a ver sigue Piero con el esférico sin embargo el árbitro indica que hay falta a favor del 105 se vuelca con todo entonces los equipistas del 105 en busca del empate sigue 3-2 ganando la mención educativa chilete Alejandro Castañeda nuevamente con el tiro libre vamos a ver qué sucede el árbitro el árbitro el árbitro el árbitro el árbitro señores ahí atento logra hacerse del esférico Jantiero Alba Castrejón entonces se hace del esférico y despeja rápidamente buscando ahí el número 17 vamos a ver la pasa para Gallero León sin embargo no logra Castillo nuevamente hace una bonita jugada Castillo saca el pase para Gallero León sin embargo no no llega Destino y la gente de nuevo muerto Angelo Pérez despeja saca el atrano Tiago Chococaco despeja complementa ahí llega Steve Soto con el número 10 hace una bonita maniobra sigue Steve Soto la pasa atrás con su hermano Dante Soto le habla para Piero Chapón sigue Piero Chapón con el esférico Piero Chapón sigue con el esférico número 8 la pasa para Steve Soto sin embargo despeja Alejandro Castañeda saca rápidamente Castillo nuevamente va a entrar el pase Castillo el pase para Soto Dante Soto sin embargo es quitado por la defensa y ahora nuevamente la esencia bueno va a salir la pasa para Castillo Castillo para Soto otro número esférico el pase para Castillo para Soto para Soto para Soto el Piero León sin embargo la defensa rechaza nuevamente Dairo Plasencia Angelo Pérez nuevamente despeja el lateral el lateral entonces se ven las acciones Plasencia con número 7 despeja el lateral nuevamente para el 105 lo que pasa pasa para Piero Chacón Piero Chacón intenta buscar a Steve Soto sin embargo despeja el número 7 Plasencia y es tiro de esquina entonces tiro de esquina para los equipistas del 105 sigue ganando entonces 3 a 2 la edición educativa chilete paso similar de 105 vamos a ver el saque totalmente desviado ahí es saque de meta para Chilete saca de meta entonces vamos a ver Tiago Choquecagua sale jugando con su lateral el árbitro indica que ha finalizado el encuentro ha ganado entonces la institución educativa 82-5 53 de chilete a su similar de 105 de Contumasa por 3 tantos a 2 a ver con las incidencias a ras de campo con Anthony Pretel